Hasta las 13 horas de este viernes 29 de abril será el último plazo para inscribirse a la inédita prueba de transición de invierno, prueba que se desarrollará en los días 4 y 5 de julio. La evaluación aún cuenta con alrededor de 21.000 cupos disponibles, una cifra alta que, según indica la directora del DEMRE de la Universidad de Chile, Leonor Varas, sería causa del desconocimiento de los postulantes ante esta nueva oportunidad. Los sitios web y redes sociales del acceso del Mineduc y denre.cl encontrarán todos los detalles necesarios para no dejar pasar esta ocasión. En propias palabras de la subsecretaria de Educación Superior, Verónica Figueroa, esta instancia representa una nueva agenda que busca darle una mayor amplitud y diversificación al acceso a la educación superior, con un sistema educativo más justo enfocado en las diversidades de virtudes y talentos de las nuevas generaciones. Sumándose a las declaraciones de la Ceremia de Educación de la región de Valparaíso, Romina Maragaño, esta instancia fue creada en virtud de aliviar el estrés y ansiedad, que significa esperar un año completo para rendir por segunda vez la prueba. Queremos hacer un llamado a todos y todas los estudiantes que ingresaron de cuarto medio del año 2021 para que se puedan inscribir a la prueba de transición de invierno que se va a realizar durante el mes de julio, para que podamos tener un sistema que dé diversidad de opciones para poder ingresar, un sistema que avance a mayor justicia, a mayor cobertura, donde se reconozca la diversidad de aprendizaje y los distintos talentos que tienen las dos estudiantes. Así que inscribirse, ingresar a la página web e informarse y participar de esta instancia. Los recién egresados tendrán la posibilidad de decidir cuáles son las evaluaciones que desean rendir este próximo 4 y 5 de julio en sedes a lo largo de todo el país. Ciencias sociales, comprensión lectora, matemáticas y ciencias son las materias de esta nueva prueba de transición de invierno 2022, cuyo arancel será proporcional a la cantidad de materias que el alumno desea rendir. Los montos irán desde los 13.800 pesos en caso de inscribirse a una sola prueba y la suma asciende a 25.195 pesos para dos pruebas y en caso de ser tres o más, la suma ascendería a 36.590. Para los alumnos que desean ingresar a la educación superior, se les recuerda que el proceso de admisión 2023 se inicia con la rendición de la prueba de transición de invierno, considerando las pruebas rendidas en diciembre de 2021 y en julio de este presente año. De igual forma, quienes hayan dado la prueba el año pasado y no estén satisfechos con el resultado, pueden optar a rendir esta prueba de transición con la posibilidad de cambiar su puntaje.